¿Te gusta? Los árboles funcionan Será silencioso Ya te mostrubrarás ¿Crees que los que vivieron aquí fueron felices? No es probable ¿Crees que nosotros lo seremos aquí? Por eso creo, sí Creo que seremos muy felices aquí Yo también También lo creo Los pulmones se desarrollan bien La actividad cardíaca es excelente Diez dedos en manos y pies Y por último, pero lo menos importante Vamos a ver Eso es ¿Sí? ¿Quieren saber el sexo? No ¿Qué tal? Si se nos ha dado un papel Y lo lee Diez dedos en manos y pies Diez dedos en manos y pies Hola 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 Dos de fresa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video